Cerca de 332.000 habileños mayores de 16 años deben asistir este 25 de septiembre a las urnas para participar en el referendo popular del Código de las Familias. En esta central provincia se alistan 908 colegios electorales correspondientes a 552 circunscripciones. El Consejo Electoral Provincial diseñó un plan de capacitación que ha llegado a los consejos electorales municipales, a las comisiones electorales de circunscripción. Una primera capacitación desarrollamos del primero al 15 de agosto dirigido fundamentalmente a las comisiones electorales de circunscripción y a los consejos electorales municipales. Y una segunda capacitación que estamos desarrollando ahora del primero al día 25 de septiembre y que tiene que ver en cómo vamos a enseñar a las comisiones electorales municipales y a las comisiones electorales de circunscripción en las mesas para hallar el momento específico de la votación y el desarrollo de la prueba dinámica que tenemos el 18 de este mes de septiembre. Las autoridades electorales realizaron la verificación, exposición y revisión de las listas de votantes, proceso en el que se efectuaron adecuaciones para puntualizar algunos aspectos como los cambios de domicilio. En los sufragios del 25 de septiembre participarán en Ciego de Ávila cerca de 90 supervisores y mil colaboradores. Tenemos que explicar que nuestros supervisores, la mayoría son profesionales del derecho y que nos van a estar acompañando en cada uno de los momentos, en cada una de las circuncriciones, en los colegios, estando allí para enseñar a votar, para capacitar, incluso en los momentos de capacitación han estado con nosotros en las circuncriciones, incluso en los centros de trabajo, en los organismos. Y en ese sentido se ha trabajado. El Consejo Electoral Provincial alista también colegios especiales que funcionarán en terminales, hospitales y por primera vez en el polo turístico Jardines del Rey, sitio que acoge un número importante de trabajadores avileños. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.